Chelsea tiene un gran equipo y gran historia y todo, y es muy difícil jugar en Inglaterra y todo, pero sí, hay opciones, pero para Lidl también, tengo ganas para jugar contra Ajax, sí, claro, estaba allá cinco años, tenía cinco aspectos que leer años, entonces, sí, sí. Yo creo en este momento no hay muchos jugadores, estaba conmigo, entonces, pero Ajax es Ajax y mi filosofía nunca cambia, entonces, sí, yo sé la manera de jugar, pero los jugadores son diferentes. Cada partido es importante, no es para Champions o Copa o Liga, todos los partidos son importantes y quiere ganar y partido para partido, porque yo creo que cuando tú piensas, ah, este partido no es importante, próximo partido es para Champions, tranquilo, no es posible para ningún equipo. El ambiente está bien, en el momento un poco menos porque Puccini, pero estamos con él, pero el ambiente en el vestuario está bien y quiere ganar y lo más importante en este momento es ganar domingo y ya está. Ningún partido es fácil porque Mallorca, de manera que se sube el año pasado, yo creo, de Mallorca, entonces es insuficiente este equipo y luchar todo el partido, entonces no es fácil. Estoy muy bien a nivel personal, estoy muy bien aquí, estoy muy feliz aquí en Valencia, me siento en casa, entonces todo está bien aquí para mí.